Hola a todos, bueno aquí estamos hoy presentando nuestra flota de Hidrodrácula ante la constante y permanente crisis de agua que tenemos en la ciudad de Valencia hemos decidido lanzar esta magnífica solución para la ciudad de Valencia sobre todo y todas las comunidades que tengan problemas en este caso tenemos 10 candolas que han sido adquiridas por la gobernación con 10 tanques de 38.000 litros para poder transportar aproximadamente 1.500.000 litros gratuitamente todos los días con 45.6 millones de litros al mes esto va a ser una gran solución para poder dar al traste con muchas de las situaciones complicadas que tenemos de agua en el estado no me iba a calar más esto, gracias presidente, gracias también al ministro Quevedo por permitirnos en esta alianza tener esto aquí está Hidrodrácula, chao, gracias, seguimos informando